Hola, buenas tardes. Somos un grupo de estudiantes de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos que estamos preparando nuestro artefacto para la asignatura del quinto curso de Arte y Estética de la Ingeniería Civil. A continuación, os presentaré al canal integrante del grupo. Por un lado tenemos a Fernando Rívares Palomares, Rosa Jurjo y Armando Barreras. Para la continuación, el primer integrante, Fernando Rívares, os explicará el procedimiento físico de nuestro artefacto. Para nuestro artefacto hemos ideado hacer un puente que trata sobre todo sobre el principio de Arquímenes. Este dice que el peso del volumen de un líquido desplazado por un sólido sumergido en el agua si es mayor que el peso del sólido sumergido, la fuerza del empuje será superior a la de su peso, haciendo que este flote. Y ahora, a partir de ahora, les dejo con mi compañero Roy Sanjurjo que les enseñará o les dirá cuáles son las ideas que tuvimos a la hora de hacerlo. Hola, soy Roy Sanjurjo Fortes y les voy a hablar sobre nuestro puente flotante y la idea principal de este puente. Lo principal de este puente es que su vano central se llevará por flotación para llevar paso a embarcaciones que quieran atravesar el río navegable en el que está ubicado. Esto lo conseguimos simplemente con cuatro depósitos de agua en los que se apoyan las cuatro pilas del vano central. En estos depósitos, mediante canalizaciones, tomamos agua del río y tiene que entrar con un caudal en cada depósito igual para que se vaya elevando todo a la misma velocidad y así no haya ningún problema estructural en el puente. Una vez haya atravesado la embarcación la parte del puente desahogaremos los depósitos de agua de nuevo con un caudal constante y igual en los mismos depósitos y lo devolveremos toda esta agua al río. Y así conseguimos que nuestro puente se eleve y vuelva a bajar para poder dar paso a embarcaciones sin ningún problema. Ahora, a continuación, presentará cómo aplicamos esta idea al proyecto mi compañero Armando Barrera de Oma. El proyecto lo hemos llevado a cabo de una manera muy simple en la cual se puede ver muy fácilmente la idea que habíamos pensado. El artefacto lo compone una tabla de madera de balsa que hace la función del tablero del puente, cuatro colos de botella que simulan los cuatro depósitos donde entraría el agua y harían elevar las cuatro pilas del puente formadas por corcho y un núcleo central resistente que da firmeza a las pilas y así poder elevar el tablero de una manera satisfactoria. Muchas gracias. 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 Gracias.